Silvio Meléndez, amigo del gimnasio Rodríguez de Chón, en 49 kilogramos enfrenta Lorenzo Rodríguez de Güembe, aquí está amigo Don Gustavo Herrera, amigo, medalla de oro en Juegos Centroamericanos del Caribe en los años 80, amigo, salón de la fama del boxeo nicaragüense Don Gustavo Herrera, amigo, está ahí, mi respeto para él siempre, mi respeto para Don Gustavo Herrera, vencedor de cubanos en los 80. Ok, aquí viene Lorenzo Rodríguez del gimnasio al mercado, Roberto Güembe, academia de boxeo de la alcaldía de Managua, ahí está Sergio González y Don René Aguilar, amigo. Así que esta es la pelea número 4 de hoy, miércoles 19 de junio del 2024, velada infantil organizada por la alcaldía de Managua, eso es muy bueno, muy importante, hoy que hay nuevos gimnasios en Managua, distrito 6 con multibusos, en el distrito 4, el Ariel Vivas con René González, el escampeón del mundo, con René Alvarado, René Alvarado. Así que ahí está el de camufle con negro, verde con negro, es Silvio Meléndez, el combate ya es en 49 kilogramos, amigos. Voy en este primer round, un round de la alcaldía de Managua, amigos, con las manos limpias, Fenibot, Segarante, el bolsado materno nicaragüense, a Telma Huélvara, a Don Otoniel Herrera allá en los Estados Unidos, allá en Cachamorro, a Álvaro Cuara, buscando a este chaval, en caso de Lorenzo Rodríguez, a Silvio Meléndez, hay una niña que está en el esquina azul y van a tener tiempo, hay una niña que está en el esquina azul con un teléfono y van a bajarla, no puede estar ahí, no niña que se va desde ahí, no puede estar ahí, no niña que baja el pie de la grada, de la esquina azul, ay Dios mío, bueno, la niñita no me dio eso, verdad, la niñita, que miré que estaba macoteando, la tenía Don, Don, un cántaro con la izquierda, esa, 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 por ahí le dice, Sergio González, le dice que ahí a Lorenzo Rodríguez, que ataque ahí a Silvio Meléndez, ya ha echado la cabeza a Silvio Meléndez, está dejando bien el gancho de derecha ahí, dice que le pegaron abajo, en la parte blanda, dice el caso de Silvio Meléndez, tremenda pelea, buenos combates aquí en el, oye, atacando por la izquierda ahora, Silvio Meléndez, ahí a este muchacho ahí, a Lorenzo Rodríguez, que también está atacando el cuerpo de Silvio, ¡Vamos! 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 Ahora vamos a echarle al güembre, Lorenzo Rodríguez. Finalizado, está en primer round. Segundo round. Pasó ahí. Ah, ya casi que lo sequen al chaval ahí, a Lorenzo Rodríguez. Bueno, del gimnasio del mercado, Roberto Güembes. Y el otro es del, aquí, aquí de casa, Rojas de John, amigos. Silvio Meléndez. De hecho, ahí hay gente que está tomando fotografía, le ponen flash ahí. Combaten, 49 kilogramos. ¡Vamos! 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 Está apostando al chat de izquierda, Silvio Meléndez. Ahora está tomando como lado derecho a casa de Lorenzo Rodríguez. Ahí, de aquí de casa, Lorenzo Rodríguez, de la camisola blanca. ¡Vamos! 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 Con este evento versífico de la alcaldía de Managua, Melada Infantil. El segundo round. ¡Vamos! 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 El segundo round. Silvio Meléndez. ¡Vamos! 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 Así que gana por R. ¡Ese sí, amigos! Silvio Meléndez. ¡Vamos! 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 ¡Aquí, doctor! ¡Aquí, doctor, doctor! ¡Ganó Silvia Meléndez! ¡Ganó Silvia Meléndez! ¡Ganó Silvia Meléndez!